Aquí, por el hecho de trabajar, vas a pagar entre un 15 y un 50%. Dices, mira, voy a comprarme un piso. Ah, te compras un piso, vas a pagar el 10% de transmisiones. Y, ojo, que si decides venderlo, vas a tener que pagar el plusvalía. Y dices, oye, pues nada, me lo gasto. Ah, te lo gastas, el 21% de IVA de lo que te gastes. Y esto es un no parar. O sea, y podría continuar y continuar. Tú decides, voy a donar el dinero. Ah, vas a donarlo, donaciones. Dices, no, no, va, pues me lo quedo. Ah, lo ahorras, patrimonio. No, dices, oye, pues mira, aquí lo único que me queda ya al final es morirme. Pues hasta por morirte hay un impuesto que se llama sucesiones que llega hasta el 35%. Es un no parar. O sea, esto es un no parar una y otra y otra. Mira, así hasta más de 100 impuestos. Más de 100. Es una vergüenza.